¡Qué pasada de arquitectura hay de edificios coloniales en el casco antiguo de Joyán! Es precioso, ¿eh? Acabamos de llegar y estamos ya alucinados. La verdad que cumplen las expectativas de todo lo que hemos leído, hemos visto y hemos oído sobre esta ciudad. Y llevamos poquísimo tiempo. No nos ha dado tiempo a casi nada, pero solo entrar ya por aquí es una pasada, una pasada. Lleno de tiendas, de bares, de restaurantes... Es genial, es colonial. Los edificios son todos así. Todo edificios coloniales. Sí. Muy bonito. Buah, aquí me parece que no vamos a pasar hambre. Un saludo a todos desde Joyán, Vietnam.